Que nos había llegado aquí a nuestra redacción la versión de el hecho que ocurrió a ustedes. Vamos a hacer un poco de memoria, hace exactamente cuatro meses se van a cumplir, de que José Carbonell fue asesinado por su hija en la puerta de la casa. Lo recordamos a este episodio, fue un domingo por la noche, un hecho que además generó una trascendencia a nivel nacional, sobre todo por la alevosía, fue muerto apuñalada, esta es la realidad del caso, y por este episodio su hija menor fue detenida, acusada de ser la asesina de Carbonell. Y desde estas últimas horas nos ha llegado aquí la versión de que ella estaba en Varadero, y lo que desconocemos es si fue liberada por la justicia, si tiene alguna salida transitoria, o cuál es el beneficio que tiene. Por eso le invitamos a Ángela, que es la hermana de José, a quien le agradezco por venir. ¿Cómo andás, Ángela? Más o menos, bien lo vamos a decir, pero bueno. ¿Qué sabes de esto? Y lo que yo sé es que ella desde el viernes está acá en Varadero, también no sé con qué beneficio está acá en Varadero. Sé que ayer tuvo que viajar a San Nicolás por un estudio psicológico, y también por lo que me dijo el hermano, se quedaba hasta el miércoles. Que no sé si es verdad, porque ella puso en las redes sociales de que está libre, dijo, hacia la puerta de mi libertad. Así que eso es lo que sé hasta ahora, llamé al fiscal, le pregunté... ¿Al fiscal Guadagnoli? Sí, ayer lo llamé y le pregunté por qué estaba libre, me dijo él que no estaba enterado, que sí que lo que él sabía es que tenía que hacerse un estudio en San Nicolás. Así que calculo que debe ser ese el motivo por el que está acá, pero ella dice que está libre. Arresto domiciliario no tiene, porque si no, no andaría en la calle. ¿Anda en la calle? Anda en la calle. Exactamente. ¿Cómo se enteraron ustedes? Y nos dijeron los conocidos. Por ejemplo, ella enseguida se conectó a las redes sociales y empezó a escribir un montón de cosas. ¿En contra de ustedes? Sí, burlándose, diciendo que se siente fantástica. Así que remordimiento y arrepentimiento no tiene. El tema es que no sé hasta dónde pueda llegar. Lo que no entiendo es cómo la justicia la dejó libre. No sé si libre o suelta, vamos a decir. ¿Cómo llegó a Baladero? En micro, con la madre. ¿En micro? Y ayer también subí a fotos donde estaba en San Nicolás. En micro, anda como si nada. Está suelta. Ella pone que tiene mucho odio. Ella dice que tiene mucho odio, no sé si hace a nosotros. No sé si querrá hacer algo más, no lo sé. Lo único que sé que no hace cuatro meses de mi hermano y está acá. O sea, ni siquiera saben, digamos, de si está en libertad o cuál es su condición. Pero no solo eso, sino que la misma justicia de alguna manera la autoriza que viaje en micro. Cuando está imputada y acusada de homicidio grabado por el vínculo. A nosotros nos dijo el fiscal que teníamos que esperar que ella sea mayor de edad, que cumpla 18 años, que es el 21 de junio del año que viene, para comenzar el juicio. Que la pena es cadena perpetua, que serían 25 años, que le pueden llegar a bajar un poco la pena por el cumplimiento de ella si se porta bien en el instituto. Está en el instituto de Merlo, en este momento. Que no la podían trasladar a un penal porque es menor. Exacto. Pero que iban a esperar que tenga 18 y llevarla al penal. ¿Desde que es internada en el instituto, ella en algún momento había venido a Varadero o esta es la primera vez? Que yo sepa, esta es la primera vez. Ajá. Por lo menos que yo sepa. Así que no, lo que no sé es si se va a quedar o si realmente se tiene que ir, eso tampoco lo sé. Me dijo el fiscal que me iba a llamar, cuando sepa bien por qué se tomó esta decisión, por qué la justicia la dejó venir y hasta cuándo. La causa está en el juzgado de menores de San Nicolás, ¿no? Sí. Ajá. ¿El fiscal sigue siendo el mismo desde la primera instancia? Sí. ¿No cambió? No. El fiscal es... Porque digo, bueno, si se reve una condena, vos sabés cómo son los procesos, ¿no? Este, del derecho penal, si se reve una condena, etcétera, pero digamos hasta el momento ustedes de eso no tuvieron nunca información. No, no, no. No. Porque ni siquiera hubo un juicio todavía. Es que no hay juicio porque es menor, tenemos que esperar que tenga 18. En realidad igualmente como dijo el fiscal, con todas las pruebas que él tuvo en dos días, era como más que suficiente para que quedara detenida porque los testigos no es que somos ni yo la hermana que diga que mi hermano es la mejor persona porque viste que cuando los testigos son familiares como que no tienen la misma que si fuera un testigo un vecino. Y los vecinos todo lo que vieron el hecho atestiguaron y dijeron las cosas como son, como pasaron. Lo mató a sangre fría. ¿Y en la calle? Y en la calle. Le dio tres puñaladas. Las cosas hay que decirlas como son. Le dio tres puñaladas. Y cuando lo mató, le gritó a mi mamá, anda a buscarlo a la morgue. Así le gritó a mi mamá. ¿Eso fue en la puerta de tu mamá? No, viene, el hecho sucedió en Frente, en la vereda de Enfrente, es donde mi hermano cae. Así fue. Porque para que la gente entienda, la vivienda de tu mamá es lindante a la casa de ella. Claro, queda al lado. Pero no la casa de la madre. Porque recuerdo que cuando pasó todo esto, dijeron tantas barbaridades, tantas cosas. Que por eso vino los medios nacionales. Que cuando vinieron y estaban en mi casa, yo me agarré un ataque y les dije de todo. Porque no son las cosas que dijeron. Primero que mi hermano con la madre desde el 2004 que no está. Ellos lo único que tienen son tres hijos en común. Y la mujer... Se había dicho que tu hermano le estaba pegando a la ex mujer. Claro, decían que mi hermano había llegado a la madrugada ebrio y que... Había intentado abusar de ella. Intentara abusar de la madre. En cuanto no fue así, porque mi hermano muere a las 21 y 45 y... ¿Ellos habían estado pasando el día juntos? No. Tampoco es así como dijeron las cosas. Mi hermano pasó un día en familia, pero con mis hermanos, con mi mamá y con su mujer. Que es Vanessa, que es 13 años de matrimonio. Ah. Nada que ver con la mamá de ella. Y ella le estaba pegando a la madre. Mi sobrina se mete, mi hermano se mete. ¿Tu hermano qué escucha? Gritos. La estaba ahogando en la zanja. Y de ahí salen a defenderla. Exactamente, a sacarla. Así fue. Y ahí es donde ella toma el cuchillo y lo apuñala. Ella, mi hermano la saca con mi sobrina y vinieron unos vecinos. No voy a dar los nombres. No, no, por supuesto. Pero están en la causa. Este, como es. Y la sacaron. Ella se mete adentro de la casa y le dice a mi hermano que se vaya, que la casa era de ella y que no lo quería más ahí. Eso ella le gritaba a mi hermano. Mi hermano afuera se ríe. Le dice, anda bañate, gorda, porque le decía gorda, anda bañate, estás borracha. Anda bañate, que se te pase. La madre ya iba por la esquina. Así el metro, más o menos. Diciendo de todo, porque obviamente estaba enojada con la hija que le había pegado. Entonces ella sale con el cuchillo y lo primero que hace se lo pasa por el cuello. Cuando mi hermano se agacha, lo agarra de acá, del hombro, y lo apuñala en el corazón. Y la tercera... ¿Se cayó tu hermano en algún momento? Sí, obvio. En la tercera se la da así, de punta, en el pecho. Porque había algunos vecinos que decían que estando en el suelo había sido otro apuñalamiento más. Viene el vecino y la saca, que es el que la tiene. Que decía que hacía el forcejeo con ella. Y ella sí le decía, soltame, que lo quería seguir apuñalando. ¿Por qué la madre nunca habló y contó la verdad? Yo creo que la madre dijo la verdad y por eso ya está detenida. Porque ellos... Porque la historia de lo que vos decís, bien claro, te recuerdo que fuiste... El único testimonio que brindaste, creo, en verdadero fue acá. Sí. Que nos llamaste en la mañana para contarnos lo que había sido. Los medios fueron tejiendo, como vos bien decías. Porque, mirá, me estoy recordando ahora la imagen de TN en la puerta de la casa de tu mamá. Donde los medios narraban esta historia porque lo tenían como trascendido de la misma familia. De ella, en ese momento. Que le preguntábamos al fiscal, porque recuerdo que le preguntamos al doctor Giorgetti, creo que era el que habló con nosotros. Lo que pasa... Si ella había declarado en algún momento eso, la madre había declarado en algún momento eso. Lo que pasa que acá, mi enojo y por qué yo salí a la radio, fue porque para mí el que hizo todo mal fue el comisario. El comisario, cuando hay un hecho tan grave, no puede decir la versión de la supuesta asesina. Vos no podés decir... Entonces yo vengo y digo, no, porque yo lo maté, porque me hizo esto y esto. Vos no podés salir a decir eso. Vos tenés que decir, si ocurrió un hecho así, hay que ver qué es lo que está pasando. Con las declaraciones, si hay testigos o no, se va a decir qué pasa. Pero automáticamente, al otro día, cuando yo hablé con vos... Ya se había hablado de que le había pegado feroz paliza a mi hermano, a la madre, cuando no fue así. Que la madre vivía ahí cuando no es así. Que mi hermano quiso violarla cuando no fue así. Entonces dijeron un montón de cosas que no eran, pero porque no hacen las cosas como son. Porque si es tan grave, el comisario no puede llevarse por la declaración de una menor de 16... Porque lo primero que me dicen en la comisaría, la nena. La nena lo mató a sangre fría. Vos no te podés llevar por lo que dice la nena. Tiene que venir el fiscal, tiene que buscar las declaraciones de los demás, ver qué fue lo que pasó. Y después que diga el comisario, sí, mirá, ocurrió este hecho de esta manera. Y que no diga fue en defensa propia. Porque ahora qué va a decir el comisario. Porque la carátula dice homicidio grabado por el vínculo. No dice en defensa propia. No fue así. La madre iba a una cuadra. ¿De estos fueron testigos los vecinos? Los vecinos. Lo que ustedes me contaban en privado, que ningún vecino, digamos, erró en el comentario. Todos dijeron exactamente lo mismo. Fueron como calcadas las declaraciones. Así fue, sí. Así. Los vecinos dijeron lo que vieron. Cómo fue. Lo que yo no entiendo ahora es, hace cuatro meses, mañana va a ser cuatro meses, y que ella esté acá. ¿Tenés miedo? Por mí no. Por mí no. Pero por mi mamá, porque no sé lo que pueda llegar a ser. Si una persona mata al padre y tiene el odio que tiene adentro, no sé qué más pueda hacer. Como yo le dije al fiscal, busquen si hay violencia de género. Si mi hermano alguna vez la caguapalo, si mi hermano alguna vez le hizo algo. Una sola vez mi hermano le dio un revés y es porque ella tenía 12 años y estaba fumando. Es lo único que hay. Después no hay nada. Eso te iba a preguntar porque también se mencionó que había denuncias de violencia de género de tu hermano hacia ellos. Es mentira. Es mentira y el fiscal mismo lo dijo. Estamos buscando y dijo lo único que hay fue eso, lo que yo te digo. Es mentira. Así que no entiendo. Si bien me dijo el fiscal que los menores tienen más beneficios que los imputados mayores y que el beneficio puede ser porque es menor y entonces por ese motivo es que haya tenido una salida y que venga a la casa de la madre. Pero la casa de la madre da con el fondo de la casa de mi mamá. Y ella no puede comportarse de la manera que se está comportando. ¿Ese es tu temor? Sí, la verdad que sí. Y yo no sé que busca la justicia, si que haya justicia por mano propia como se le dice porque mi mamá como... Mi mamá está destrozada. Mi mamá tiene 60 años. Es el segundo hijo que le arrebata la vida porque mi otro hermano murió a los 17 en un accidente. Y esto es terrible. ¿Ella está enterada de esta situación? Mi mamá. Sí. Se lo dije ayer. ¿No sabía ella hasta el momento? No, no sabía. ¿Vos me decís que desde cuándo saben que ella está acá en Varadero? Desde el viernes. ¿Y ella no la vio en ningún momento? No. ¿Ustedes tampoco? No, no. ¿Solamente lo saben por terceros, digamos? Exactamente. Estaba buscando una publicación que se había hecho hace algunos días de una red que se la llama Red Territorial en Género Varadero y que había una colecta que dice Maru, otra víctima más de la violencia machista, se defendió de su agresorio y está presa injustamente. Había una colecta donde se pedía 30 pesos de un bono para continuar con la defensa legal. ¿Esto era para ella? Sí. Estuve averiguando y sí, es para ella. El que le da 30 pesos le está dando 30 pesos a una asesina. Así de claro. Así. Acá no hay ningún machista, acá no. Mi hermano no fue ningún violento con ella. Mi hermano ni siquiera se defendió. Si preguntamos si es la primera vez que le pega a la madre, no. Varias veces. Si cuando ella la cagaba a palo a la madre, sí iba a la casa de mi mamá o a la casa de mi hermano. Si es agresiva, sí, muy agresiva. Hay un video que subió a YouTube ella donde está también golpeando a una mujer grande, porque tiene como 30 y pico la chica. Y también la está cagando a palo y lo subió al internet. Si después también le dio otra paliza a una chica acá en la plaza, creo que fue en la fiesta de la primavera. Si es agresiva, sí. Ella es agresiva. No a mi hermano. Ella es la asesina. Ella no tiene que estar suelta. ¿Me entendés? ¿Qué pensás hacer? Seguir por la parte legal, como es. Yo lo que no quiero es que le voy a pedir al fiscal y al abogado que no esté acá en Varadero. Es como yo digo, si está libre o queda libre, que se vaya, no sé a dónde. La que se va a levantar y se va a acostar todos los días sabiendo que mató al padre es ella. Nosotros no tenemos por qué seguir pasando esto. Es una burla esto. ¿Qué busca la justicia? ¿Que hagamos qué? ¿O que pase qué? ¿Otra tragedia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa si ella hace otra cosa más? ¿Seguirnos lamentando? Porque otra cosa, ¿qué va a pasar? Gracias por haber venido, Ángela. No, de nada, Danilo. Y vamos a seguir de cerca el caso. Primero saber cuál es la decisión fehaciente de la justicia. Con relación a ella. Que creo que es la que les debe dar respuestas a ustedes. Muchas gracias, eh. Ángela Martínez estuvo con nosotros y la hermana de José Carbonell confirmándonos lo que sospechábamos y había llegado aquí a nuestra redacción. Que la asesina de su padre estaba estos días aquí en Varadero y su familia lo acaba de confirmar. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.